El Agosto Boutique Home es un establecimiento con restaurante situado a 10 minutos en coche de la plaza principal de Bogotá y 4 kilómetros del Parque Simón Bolívar. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión por cable, minibar y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Agosto Boutique Home ofrece recepción abierta a las 24 horas, terraza, bar, servicio de reparto de comestibles, salón compartido y mostrador de información turística. El hotel se halla a 500 metros del Centro Internacional de Exposiciones de Corferias y a 5 kilómetros del Estadio del Campín. El Aeropuerto Internacional de El Dorado queda a 11 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones de ensuring que los месте de Fire字 presup Centro Internacional de Estadio del Ángel. Reserva tu habitaciones de profiles, Reserva tu habitaciones de supuesto que no conocí « kombinaciones de West Side foreseeables». Gracias.